Relocations España es la empresa líder del mercado en movilidad internacional de empleados. Nuestros clientes principales son los directores de recursos humanos de grandes empresas internacionales, mientras que nuestro cliente directo suele ser el empleado acompañado de su familia, que desde esa misma empresa ha sido asignado a un proyecto de corto, medio o largo plazo en un país diferente al de origen. Sabemos que cada caso es único, por eso dedicamos el tiempo necesario para entender cuál es la prioridad tanto para la empresa como para el cliente directo, y de esa forma ofrecemos el servicio que mejor se adapte a cada necesidad. Una vez conocidas las necesidades del cliente, nuestro equipo de expertos, apoyados por un sistema de primera tecnología que hemos desarrollado de forma exclusiva, se reúne y distribuye las tareas a realizar. Dentro de nuestra amplia gama de servicios ofrecemos la búsqueda de vivienda y alojamiento temporal, búsqueda de colegios para los hijos, gestión de mudanza y alquiler de muebles, trámites de inmigración y permisos de trabajo, gestión e informes de gastos por expatriado, gestión tributaria, programas de adaptación cultural y de idiomas tanto para el empleado como para la familia, y servicios globales con expertos locales. Apoyarse en los servicios de Relocations España significa contar con profesionales orientados al servicio y que conocen de primera mano lo que es vivir en un país diferente, ya que la mayoría de los miembros de nuestro servicio son o han sido expatriados. Nuestra dedicación te permitirá contar con soluciones a medida y sobre todo con un apoyo que te guiará durante todo el proceso de movilidad internacional, no solo en España, sino en el mundo entero. Porque disfrutar del trabajo de Relocations España significa contar con el soporte de una compañía con más de 25 años de trayectoria en el sector, cuyo objetivo principal es asegurarnos que el proceso de transición fluya de forma tranquila para nuestros clientes directos, minimizando el estrés que significa mudarse a otro país y garantizando un ahorro importante en costes y en tiempo para la empresa. Relocations España. Más de 25 años llevándote a casa.